Para qué hay que andar pensando en soluciones Para qué hay que andar pensando en opiniones Ay, si es tan fácil esperar y ser paciente Porque esperando hay resultados sorprendentes Porque desde que yo te conocí He vuelto a sentir lo que es vivir Minuto a minuto a tu lado me he dado cuenta Eres perfecta para mí Minutos y horas bastaron para enamorarme de ti Y busco razones que expliquen por qué fue tan rápido así Amor Dejaré llevarme por las ilusiones Y es ahora o nunca así que no me ignores Sé que es rápido pero ya no me aguanto Ay, este amor que siento está descontrolado Porque desde que yo te conocí He vuelto a sentir lo que es vivir Minuto a minuto a tu lado me he dado cuenta Eres perfecta para mí Minutos y horas bastaron para enamorarme de ti Y busco razones que expliquen por qué fue tan rápido así Minutos que no me esperan Minutos que desesperan Minutos que van pasando Y yo te sigo esperando Como quisiera De quien tú quieras Que me des un minutito de tu tiempo Para amarte y llenarte con mis besos Ven y baila conmigo Un minuto bastó y sobró Para darte mi corazón Un minuto bastó para enamorarme Un minuto bastó para emocionarme Porque contigo me siento vivo Ay, no seas mala, ven aquí conmigo Solo un minuto bastó Solo un minuto No fue necesario toda una vida Cuando yo te vi ya supe que eras mía Solo un minuto Solo un minuto Corazón, corazón Déjame decir lo que siento Vida mía es el momento Ay, 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 ay